¿Será este el fin del polémico proyecto de reformas que impulsó el presidente Otto Pérez casi desde el inicio de su gestión? ¿O será retomado al término de los seis meses pedidos? Esta es una cronología de los momentos más importantes de la propuesta. El presidente Otto Pérez Molina anunció reformar la constitución política de Guatemala en el 27 aniversario de la Carta Magna de 1985, con la que se puso fin los golpes de Estado, fraudes y regímenes militares en el país. Pérez conformó un equipo técnico para que se encargara de la redacción y lo dividió en cinco ejes. El de seguridad y justicia, democracia representativa, rendición de cuentas y transparencia, y se tendría el cuidado en la redacción de los artículos para incluir a la población indígena. El proyecto se presentó a diferentes sectores de la sociedad y quedó abierto a recibir modificaciones. La iniciativa privada lo rechazó, al igual que los 48 cantones de Totonicapán. Las agrupaciones políticas estaban divididos, así como la academia. El apoyo estaba disperso. El 27 de agosto se presentó la propuesta en el Congreso de la República para reformar 35 artículos y 4 transitorios, que llegó en la Comisión de Legislación. Ahí se tomó la decisión de realizar foros para que el espíritu de la reforma no se pierda y lograr consensos con otras bancadas que estaba a cargo del oficialismo. Hoy, el presidente da marcha atrás con la propuesta y asegura que dará un tiempo de seis meses, mientras priorizará la reconstrucción que dejó al terremoto del pasado 7 de noviembre. Esta decisión, nuevamente, le generó críticas sobre su gestión. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales.